En esta época llena de alegría, quiero desearos, con todo mi afecto, Feliz Navidad. Me emociona especialmente felicitaros por primera vez como alcalde de Toledo. Es un honor y una gran responsabilidad representar a nuestra ciudad, llena de historia, cultura y tradición. La Navidad es un momento para la paz y la unión. En medio de las luces brillantes y el cálido espíritu navideño, tenemos que recordar la importancia de compartir con nuestros seres queridos, expresar gratitud y brindar apoyo a aquellos que más lo necesitan. Hoy, quiero acordarme de aquellas personas que pasan por dificultades familiares, económicas o de salud. Para nosotros, el nacimiento de Jesús en Belén hace más de 2.000 años. Es un motivo de esperanza, una oportunidad para renacer, para empezar de nuevo y dejar atrás todo lo que nos preocupa. Toledo es más que un lugar. Es un hogar lleno de personas generosas, trabajadoras y solidarias. Que esta Navidad nos inspire para ser compasivos, respetar nuestras diferencias y trabajar juntos por un futuro lleno de esperanza y prosperidad para todos. Os deseo una Navidad inolvidable y que el próximo año esté lleno de nuevas oportunidades y logros para nuestra creía ciudad. ¡Feliz Navidad y próspero año 2024! ¡Feliz Navidad y próspero año 2024!